Cris, terminó el partido Nos vemos En Hablemos del Juego En instantes, videoanálisis de este partido Estuvo bien el resultado, las polémicas Todo en Hablemos del Juego Y ustedes saben que son protagonistas En el chat, ¿qué opinan? Los leemos, ya nos vemos Amor, te dejo aquí esto, chao El deporte es más entretenido Que ver a tu basquetbolista favorito Tocar tu canción favorita The Jazz Autoriza Col Juegos El fútbol es más impresionante Que ver a una cabra gritar un gol de Messi Apuesta ya Autoriza Col Juegos Fútbol 12 del día 12 del día 16 minutos Un abrazo para todos ustedes Bienvenidos Hablemos del Juego El canal del Comentatator Inicialmente Les voy a dar la bienvenida Con ese nombre Pero creo que esto va a cambiar Y más adelante Ya les voy a decir por qué Un abrazo para todos ustedes Qué bueno Qué bueno que nos acompañen En este horario Y se va a volver habitual Nosotros ya habíamos estado Aquí en este horario Durante un tiempo Recuerden ustedes Salíamos junto a Tito Puchetti Tito abrió su espacio Abrió su lugar Y pues nosotros Por unos días Dejamos de estar aquí De hacer presencia aquí Pero vamos Vamos a regresar Y vamos a regresar Con una amiga Una hija adoptiva Una hermana prestada Una colega Una compañera Una de las Para mí Dos mejores reporteras Que tiene El periódico deportivo Este país Que son Pilar Velásquez Y Cheila García Cheila García Desde hoy Hace parte De este programa En Hablemos del Juego Cheila García Estuvo con nosotros Él habla en sonriente Muy bella como siempre Cheila García Estuvo con nosotros Hace poco En una entrevista Y lo que ella no sabía Es que era Un casting a escondidas Y era Mirar a ver Cómo la gente La recibía Y la gente La recibió muy bien Porque Cheila además De ser talentosa Es criteriosa Y es polémica Y es polémica Y tiene su opinión Chey Bienvenida Hablemos del Juego Qué rico tenerla Aquí hoy Y muchos días más Juanfe Dios mío Ay Es como si nunca Habiera hecho Televisión Como si nunca Habiera estado Por acá Como si de pronto No tuviéramos La confianza Que teníamos Gracias hombre Por ese cariño A ustedes Por decirme mentiras Por traerme hasta acá No pensé que esa entrevista Iba a desencadenar En todo esto Y más En ese cariño Que ha recibido En tantas reproducciones A mí me han dicho Muchas veces Venga Abramos el canal Venga Hagamos en YouTube Haga sus directos Y más por lo que usted Describe de pronto De cómo Opino Polémica Y demás Pues yo siempre Consideraba Que soy arriesgada A veces Diciendo cosas Que no esperan A veces Aprovechando un poquito Del carácter A veces Siendo un poquito Abultiva Pero todo quedándose Más a veces En un show Sin dejar de Del lado Lo que sí realmente pienso Pero no Muy rico que Que nos hayan recibido También en esa entrevista Yo no sabía nada Estoy muy feliz De volver a trabajar Con usted Usted sabe Lo que lo quiero Lo que es en mi vida Yo usted no lo quiero Yo usted lo amo mucho Y nada De verdad que aquí estoy Y vamos a pasar muy rico Muy rico Y no voy a llegar Con las manos vacías Ahora Sheila Nos vamos a pelear Nos vamos a pelear Y no vamos a estar de acuerdo Y en otras vamos a estar de acuerdo Pero la idea es tener aquí Unos veinte Veinticinco minuticos De pronto a veces más De pronto a veces menos Para hablar de lo que tanto amamos ¿Y cómo así que no llega Con las manos vacías Con que llegó? No Porque es que usted dijo Sí Ya va a cambiar Hablemos del juego Pero es que Yo ya lo voy a acompañar Y yo quiero que le pongamos Un poquito más de picantico Diferente Chévere Métame aquí a jugar O sea Usted pone la diez Yo le defino Yo soy la volante Cabeza de área Que me gusta más dar patica La verdad Porque no tengo buena definición Pero Si le entendí Si le entendí Quiere que le cambiemos el nombre Que le pongamos otro nombre Al programa Pues empecemos por algo ¿No? Yo llego Así diciéndola A mí no me trae Simplemente porque sí Vamos a Perfecto Bueno Miche Pues no De una vez De una vez Mire Y vamos a poner Pongámosle Algo así Usted Yo sé que Chris Lo ama mucho y todo Con algo que se juega En los cuentos La bella y Y yo Pues Para que la gente Ya hay de fina Eso La bella y Yo No hagamos una cosa Che Hagamos una cosa Como estos espacios No hagamos una cosa Che Como estos espacios Son para la gente Nosotros dos Dar nuestra opinión Y meterlos en temas Entonces hagamos algo Muy sencillo Y además este es un espacio Que permite Wplay.co La casa de apuestas Número uno del país La de las mejores cuotas Entonces hagamos una cosa Che A ver Que nos manden Que nos manden aquí ¿Cierto? Y que nos envíen De pronto A sus redes Y a mis redes O bueno Ya los muchachos Nos dirán por dónde Nos envíen Propuestas de nombres Propuestas de nombres Y que esos nombres Y que el nombre elegido Wplay le dé Un regalito Para que puedan apostar En Wplay ¿Sí? Lo vamos a escoger Nosotros El que más nos guste Y ese ganador Se va a llevar 50 mil pesos Con Wplay Y nos van a O sea Si ve que podemos Hacer las cosas muy bien Muy bien Doña Che Pero bueno Venga El tiempo es oro El tiempo es oro Yo ahorita tengo Pulso del fútbol Usted tiene que ir A hacer algo con Wino Contra la Antioquia Multifacética Y multitrabajos Calvicio le manda Decir que Calvicio le manda Decir que si Y que si le envía Un besito Todos los besitos Ay venga Muchas gracias Bueno Che Tenemos tres temas Hoy rápidos Para hoy Ya sabe la gente Entonces van a escribir Los nombres Y según los nombres Esteban Hoyos También que Che La hermosa Que mamacita Que bendiciones Pero espera Y verá lo talentosa Y lo polémica Que es Tenemos tres temas Rápidos Tres temas rápidos Uno que es Junior De Barranquilla Que jugó anoche Otro que es el Independiente Medellín Que juega hoy Que a mí me tiene Tocaíto Y vamos a cerrar Con los partidos De hoy Porque hoy tenemos Champions Hoy tenemos Libertadores Sudamericana Y además Copa en Colombia Entonces Che Junior de Barranquilla No vamos a analizar El juego Eso lo hice yo anoche Pero sí quiero Sí quiero A ver qué percepción Tiene usted Che Y que la gente Nos diga Muchos quedaron Juan con la sensación De que este Junior Deterioró Cambió toda la imagen De Botafogo Y que entonces Junior Ya va a dar ventajas Todo lo contrario Yo creo que Junior Supo trabajar el partido Falló En definición Y creo que Desde el banco El mensaje No fue el mejor Con los cambios ¿Por qué? A ver Ese Junior Viene con las falencias Defensivas De que sus habituales Titulares No son los dos Defensores centrales De experiencia Con los que Estos torneos Se tiene que jugar Pero los pelados Que ha puesto el profe Reyes Están tratando de responder Y los han buscado Arropar Pero entonces Los que te tienen arriba La solución Los que te buscan Justamente la alternativa No los puedes tocar Cuando sabes que en defensa Puedes dar muchas más falencias Más allá de que el rival Haya empezado ganando Que Junior Haya intentado remontar No O sea Según Según le entiendo Chey Usted no estuvo de acuerdo Con la salida de Charac Con la salida de Enamorado Y con la salida de Vaca No los puedes tocar Siempre te van a resolver Y más Así de alguna manera Los jugadores que tienes En el banco También No tienen el gran nivel Y el gran cartel O algo constante Cuando les ha dado La oportunidad De ser titulares Han quedado bebiendo Un poquito Claro Chey Pero yo Pero ahí A ver Ahí hay un tema Que lo respondió Me parece Arturo Reyes En la conferencia de prensa Y es cierto Hay cosas Y la gente Y la gente lo tomó mal No sé si por el tono En el que lo dijo Pero es verdad Nosotros Chey Y le tocó casi que Esforzarse para poder Llegar al partido Ahora yo en estado físico Bien los tres Tocó solo a Charac Yo sí toco a Charac Yo toco a Charac Yo toco a Charac Yo toco a Charac Yo toco a No enamorado Enamorado Deyver sí lo dejó Yo toco a Charac Deyver salió al minuto Pues ya sí Acabando el partido Ah bueno ya Pero Chey Yo sí toco a Charac Por una razón Chey Hombre Charac Charac es un diferencial Charac Charac Eso no te lo puedes comer Charac O sea Jimmy Te traen ese tipo de momentos Como traen a Vaca Y Vaca Cumple Y no es que sea mal jugador Charac Y haya que sacar a Charac Jimmy no es delantero Jimmy no es delantero Que sí tuvo dos clarísimas Y que él seguramente Las asume Y quisiéramos saber Por qué Le costó en esas dos oportunidades Concretar Pero Más allá de De su posición De estar en el frente de ataque No lo trajeron Como el delantero del equipo Y yo creo que Jimmy Sus funciones De ponerse el overall De generar el ataque De poder arrastrar Usted ve los movimientos No muy bueno Se trae tres Cuatro hombres del rival Juan Y deja justamente Con mayor oportunidad ¿Por qué cree que apareció Tanto enamorado Que más allá de que Se hubiera tocado Tuvo también Un muy gran rendimiento Porque le facilitaba A Jimmy Todas que se traía Las marcas Y tenía más tranquilidad Para pensar y avanzar Eso también hay que valorarlo No solamente Bueno ahora Pero Jimmy era responsable De esas dos oportunidades Pero tampoco lo sentó Chey Tampoco lo sentó Simplemente No estaba No estaba en el partido En ese momento Buscó una decisión De los diferentes No se tocan Ahora ¿Qué estaríamos diciendo Chey ¿Qué estaríamos diciendo Usted, yo Y la gente que nos está viendo Y los hinchas de Junior Si en esa jugada Donde Vladimir Hernández Va hasta el fondo Que para mí Vladimir Hernández Está por el gol Que le hizo al Medellín En el último minuto Porque Vladimir Hernández Ya tenía camino de salida Vladimir Hernández Recoge esa pelota La tira atrás Da un rebote Un peruano Le cae a Marco Pérez O sea Dos de los que entraron Se la dan a Deiber Deiber remata Y el arquero la tapa Seguramente estaríamos diciendo Algo distinto Le funcionaron los cambios Funcionó La idea del entrenador Y no nos acordaríamos De las dos Que Jimmy erró Y esta también Podemos hablar De la misma responsabilidad Como la de Jimmy Es verdad Es verdad Bueno, mire Yo no quiero dar valor Mire, esta Copa Libertadores Si usted lo sabe, Juan A veces no podemos ser Tan resultadistas Esta Copa Libertadores Hay que saberla jugar Y para mí Más allá de que De pronto el profe Pudo haber dejado No haberlo sacado A los cuatro O a los tres O sea Es que yo no me refiero A que sentó a Jimmy No Pudo haberlo sentado Claro O sea, dices no todos No todos Sí, sí Los tres Los tres No Ellos te van a resolver Y esta Libertadores No solamente hay que ganarla Hay que saberla jugar Claro Y al igual Se le puso bravo Ahora Yo le hago una pregunta A Chayla Y es que yo siento Yo siento Que sobre Arturo Reyes No usted No estoy diciendo que usted Porque usted está haciendo crítica Pero con argumentos De una decisión que tomó Y eso Se respeta y es válido Pero yo siento Que hay un Hay un grupo Hay un sector De la prensa En Barranquilla Y por fuera El hombre no los ha podido convencer Y no los va a convencer Les cae mal Reyes Y ayer Y ayer el hombre Se sale casi que de casillas Porque yo sé que es muy decente Cuando le preguntan tres veces Exactamente lo mismo Y el tipo dice al final Hombre, venga Es que hay cosas que yo veo Que ustedes no pueden saber Porque esa información No la tienen Pero da la sensación Que muchos quisieran Que el muchacho Saliera de ahí Y es el que les dio el título Y es el que tiene a Junior Hoy en los ocho Y es el que tiene a Junior Todavía líder del grupo Juan, aquí muchos hinchas Del Junior ya pueden aparecer E hinchas del fútbol colombiano Que me han visto Y que sabían la historia Y cuánto yo critiqué a Reyes Y cuánto le cobré La vez que sacó a ese muchacho Y lloró Porque lo critiqué Y fue muy crítica Por situaciones Que ya quedaron en el pasado Que ya hablamos Que incluso muchos También conocieron Y hoy yo soy defensora de Reyes Y yo no entiendo Por qué no lo quieren Yo no entiendo Por qué no lo apoyan Es que cuando gana Gana Junior Los muchachos Los jugadores Cuando pierden Pierde Reyes No Hay que hacerle las críticas Cuando él asuma Su responsabilidad Y cuando tenga directamente que ver Como los cambios Que él los decidió Y supo los momentos Y eligió a quiénes sacar Pero no en situaciones Porque sí Porque no Y simplemente por ser reiterativo Y sacarlo de casillas Yo creo que a él Sí le están haciendo Un ambiente muy feo Y el hombre ha demostrado Que en esta ocasión Él es otro también Y para cerrar ese tema, Sheila Porque definitivamente Y no quiero ser yo Pues el adalid De cómo se pregunta Una conferencia de prensa Mucho menos Asistía a muchos Y Sheila todavía asiste a muchos Pero Hay algunos que van Y la verdad Preguntan Con la tristeza Con la frustración Del resultado Y nosotros somos periodistas Yo tengo mi Yo tengo mi lema Che No sé si usted lo comparta Yo a todos ustedes Colegas Los colegas hombres Y colegas mujeres Les respeto Les respeto Que no digan De qué equipo son hinchas Pero no les creo Que no sean hinchas Todos tenemos El corazoncito hacia un lado Algún día voy a descubrir El suyo Algún día Sabré qué color es su corazón Pero bueno Y claro Yo empecé en esto siendo hincha Solo que con el trabajo Uno ya cambia los colores Más por sentimiento Claro Pero uno no puede preguntar Cómo hincha No exacto A eso voy En las plazas Yo digamos Estoy en Medellín He estado en Bogotá Y no he sido hincha Cierto Porque estoy en plazas Donde no tengo el equipo Del que he sido hincha Pero es que normalmente Lo que yo veo Es que en las plazas Están preguntando Los periodistas Pero que también son hinchas Y no pregunta el periodista Pregunta el hincha Más allá de que el ingreso Lo tiene Es el periodista Y en eso estamos cayendo Y hay que seguir ahí Porque tenemos que mejorar Y evolucionar Lo que estamos quedando mal Somos nosotros Bueno Evolucionar Nos quisiéramos quedar En este tema un rato largo Pero aquí hay otros temas Para tocar Bueno Che Pero va a leer un poquito A la gente Jonathan Sierra Sheila lo más hermoso De Ocaña De WinSports Vea usted Y ahora lo más hermoso De Hablemos del juego Diego Andrés Diego Alejandro Reyes A Chará Si había que tocarlo Necesitaba el cambio Pero entonces Junior No tenía dos equipos Como creíamos O faltó darles fútbol A estos jugadores Pregunta Buena pregunta Diego Zuluaga Me encanta que Sheila Está en este programa Y me gustan los puntos De opinión de ella Y más con el mejor analista Oche muchas gracias Vea Flores para los dos A los dos Don Willy dice La bella y el alacraniano Giovanni Zúñiga Nos saluda desde Nueva York Buen programa Deben respetarla Al director técnico Bueno Siguiente tema Independiente Medellín Che Tengo una nómina Sí Tengo una No pues imagínese a mí Tengo una nómina tentativa Che Tengo una nómina tentativa Que le voy a pedir a Camilo Que la ponga allí Mientras yo la voy leyendo aquí El posible once del Medellín Sería Con Chaux en la puerta Chaverra Palacios Ortiz y Fori Lima Alvarado Diego Moreno Anderson Plata Vázquez Y Brian León Pero Hay molestia Entre algunos hinchas Del Medellín Che Porque Londoño Está en la convocatoria Y yo me puse a pensar Mucho en ese tema Che Dejarlo Para muchos es provocación Pero sacarlo Era aceptar algo Es exponerlo Y darle la razón Por algo De que no está comprobado Es acercar A que se cree Que se ha comprobado De acuerdo De acuerdo Es una definición Es una decisión Muy difícil ¿No cree? Sí Juan Y mire Yo sinceramente Comparto con Londoño En los entrenamientos Uno lo ve En los partidos Usted sabe que Por win los derechos Y demás Normalmente uno tiene Mucha cercanía Con los equipos En las plazas Y sí Yo sé que las imágenes No puedo ser así Pero también me cuesta creer Como tantas cosas Tantas No sé No Es muy difícil Che A ver La imagen Y yo lo he dicho abiertamente La imagen La verdad le abre La posibilidad A la gente De que piense lo peor Sí Es que no podemos Estar así No podemos Sí Pero tampoco podemos ser Personas que señalemos Que eso fue así De acuerdo También entiendo que Hay que denlegar siempre la duda Y más si el hombre También no ha hablado O sea yo creo que También siempre Tenemos que partir de escuchar Tiene que tener alguna razón Sí Chévere oírlo Graciano se lesionó Orejuela creo que también Tiene una dolencia Entonces no No va a poder estar Por eso Pero Orejuela tampoco ha sido Como el jugador Que el profe quisiera tener Porque no le ha demostrado Por eso siempre Normalmente Últimamente Ella juega Es con Lacer Dice Calvicio Hoy pierde el pequeñín Así le dicen al Medellín Algunos hinchas Creo que de Nacional Che Si hoy pierde Medellín ¿Será que Arias Bye bye Adiós? Juan Yo no creo que hoy Porque pues Muchos pensarán Que quedan todavía Algunos partidos más En esta fase de grupos Pero si es Si el profe realmente No logra hacer un buen papel En esta copa sudamericana Y buen papel es lograr avanzar Ante La debacle pues En la liga Si va a ser muy difícil Que continúe Ellos insisten en respaldarlo En respaldarlo Hay que ver cómo pierdes Y llegar a perder hoy Medellín De ahí parte Que la decisión también Se tome de inmediatez O le den unas largas más Yo le digo una cosa Che Y los que me conocen Saben que detesto Y nunca lo haré Pedir la cabeza de nadie Ni nada Pero Pero Yo creo que si hoy Medellín Pierde Él mismo Dice me voy Él mismo dice ya Chao me voy Y es que volvió a ser El Alfredo Arias De las primeras fechas Acongojado Cierto Cierto Che Usted que lo tiene Cierto Usted que lo tiene cerquita Dentro de los hombros Como que no puedo Y eso por más que sea Se transmite Yo creo que a él le costó Pasar ese capítulo Y eso le transmitió A los muchachos Cuando ya los muchachos Los suplentes Fueron los que le dijeron Venga vamos Le ganamos a paso Y pasó la semana Que pasó en Ibagué Él Reaccionó Pero él está Otra vez con la cabecita Metida así Entre los hombros Y eso Se transmite Juan De acuerdo De acuerdo Y eso es lo que más me preocupa A mí No se le ve fuerza No se le ve No se le ve el ímpetu No se le ve Esa Esa chispa Él transmite Que él siente Que no tiene por dónde Con este Medellín ya Que algo está pasando Y Jairo Pero bueno Jairo Jairo nada que vuelve Ok Pero para averiguar A mí me dicen Que la relación Arias Jairo no está bien Juan Lo que pasa es que Ha aparecido la lesión Y la lesión Ha estado ahí De por medio Pero es que El partido en el que El profe Lo saca En la cancha Yo lo digo En la transmisión Hay una discusión Jairo le manotea Al profe Y el profe Lo saca Muy bravo Por ahí parte todo Muy bravo Más allá de la lesión Por ahí parte todo Muy bravo Y yo entiendo Que ambos Han intentado Poner de su parte Ambos Pero Lo que se necesita hacer Más allá de que Cada uno por su lado Esté poniendo de su parte Para Que vuelvan a ser Porque una relación De conveniencia También No ha pasado Lo que tiene que pasar Sí Incluso hay rumores De Insisto Che Hay rumores Que son rumores De pronto Que el comportamiento De Jairo No ha sido el mejor No sé No he podido Verificar si es verdad O es falso No lo sé Lo mismo de otros jugadores Pero cuando los grupos Se rompen Muy complicado Muy difícil Hoy entre las novedades Positivas Está el regreso Del Peladito Montaño Que viene de Inglaterra El Peladito Montaño Que estuvo con el Aston Villa Vamos a ver si tiene minutos En el once que me dieron A mí no No lo encuentro titular Y hoy Medellín Ante César Vallejo Pues tendrá que sacar la casta Y ganar su partido Perder o empatar Casi que es decirle adiós A la Copa Sudamericana Doña Che Y algo más del Medellín O nos metemos ya Con los partidos de hoy Las cuotas que tenemos Con Wplay.co Agradeciéndole a la gente Que nos acompañe Y aquí Vamos a tratar De estar siempre A esta hora Pero igual ahí queda Colgado el video Para que todos lo vean Este Medellín Necesita a Jairo Este Medellín Necesita a Jairo Estoy de acuerdo Pero un Jairo comprometido Pero un Jairo También necesita Al Medellín En sus aspiraciones Estuvo hasta sonando Otra vez en selección Pero también Jairo Necesita al Medellín O sea ¿De qué manera Al Medellín necesita a Jairo? Y Jairo con toda su experiencia No solamente puede empezar A ser el amigo Y el que arropa A los jóvenes Con todo el grupo Necesita ser importante Lo que hace en la cancha Necesita también hacerlo En el camerino Con todos Chey Vamos con Lo que tenemos hoy Hoy tenemos Tenemos UEFA Champions League Ahorita en un ratico Tenemos el partido Entre el Paris Saint-Germain Y el conjunto Del Barcelona ¿A quién le va? Chey ¿A quién le va? Al Barcelona Al Barcelona Siempre culé Siempre culé Sí, usted sí Culé Yo me voy con el Con el Me voy con el PSG Me voy con el PSG Como para llevarle la contraria ¿Estás detorcido? No, es que Samuel Samuel me salió hincha del Madrid Chey Y usted sabe que Para donde va el hijo Voy yo Entonces me salió hincha del Madrid Voy con el PSG Ahí están las cuotas Papá en la influencia O sea, a ver No, no, no Es que no Yo nunca fui hincha del Barça Me gustaba el Barça No, no, no A mí me gustaba el Barça Y hablábamos del Barça Y amabas ese Barça No, no vengas a decir Que solamente era por Pep No te acomodís Ahora, claro Como el Barça No es el Barça Glorioso Estás acomodado Nada más del triunfalismo Aprovechado ¿Está regañando? ¿Me está regañando? ¿Me está regañando? Dios santo bendito Y eso que lleva el primer día Dios santo Bueno Y después tenemos Tenemos el Atlético de Madrid Ese es frente al Borussia Dortmund También están las cuotas ahí ¿Se va para dónde? Si me hablan de esos dos equipos Pues no puedo borrar a Adrián Ramos de aquí Allá fue maravilloso Y es que la adrenalina Yo veo el Cholo y siento que soy yo Así con Isabel Como lo veo ¿Dónde va? Decídase pues ¿Con quién va? El Atlético de Madrid por Falcao Yo también voy con el Aleti Voy con el Aleti Bueno Copa Libertadores de América Atlético Mineiro Rosario Central Cerro Porteño Alianza Lima Independiente del Valle San Lorenzo Peñarol Caracas Flamengo Palestino Sao Paulo Frente a Cobresal Y Barcelona Talleres ¿Será que James hoy va a titular? Juan Yo no puedo creer Que yo sea el técnico de ese equipo Tenga un jugador Así sea Y digan No, es que están viviendo El pasado James Y me da el gusto De dejarlo en el banco Juan Pero Que el partido anterior No fue el James Brillante Pero es que también Lo has venido Aporreando James es un jugador Que psicológicamente No lo puedes aporrear Recuperalo Y te va a dar la mejor De Selección Colombia No seas tan bruto Si ves que en Selección Colombia Ya, pero ya Calma Y lo abrazan Y lo arropan Y le dan amor Y le dan cariño ¿Cuál es la que tienes que hacer? Dale amor y cariño Bueno, pero ya Si vos tenés en tu casa Una fiera Y sabes que la fiera Se pone fiera Porque no la saludas Con besito En la boquita Y un abrazo ¿Vos qué haces? Bueno, cuando llegue Ahora en adelante No le vas a decir Que yo, amor Hola No, va Si le das un besito Y un abrazo Y lo tenés contento Y estás vos feliz también ¿O no? Sí, pero pues es que ya ¿Cómo fue que le dijiste Al técnico de Estaba Pablo? Bruto Bruto, bruto Pues es que no podemos Ser tan brutos Mira Pues es que tener Un dedo de frente Juan Che, Manuela Ruiz Ramos Para que se calme Porque es un Juan Un técnico No, yo sé que James Es un jugador De técnicos Que lo deben consentir Que lo deben querer Eso no está bien Pero el man ya se formó así Y cuando lo quieren Es un crack Eduard Sierra propone El regaño y el gol Como nombre Sí, la cantaleta futbolera Puede ser otro nombre Manuela Ruiz Ramos dice Mi mamá es hincha Del Barcelona Y yo del Atlético Y mi mamá nunca Le hizo fuerza al Atlético Manuela también había Escrito arriba a Che Que Che la cumplió El sueño Que ella tuvo de niña Y fue a trabajar En los medios de comunicación Y en deportes Y Manuela Ruiz dice 100% de acuerdo Con Che y Ave María No, pero Manuela Vive en Medellín Che, yo la conozco Es hincha del Once Caldas Y es muy querida En estos días Nos saludamos Ay, debe estar más feliz Y bailando Diego Zuluaga dice Debería llamarse La dama y el comentarista Sabe que sí Una de mis películas Favoritas de Disney Era La dama y el vagabundo Pero yo no me voy a dejar Llamar vagabundo Así que puede ser La dama y el comentarismo No señora Cuidadito Que yo no soy de eso Bueno Copa Sudamericana Antes de que me haga regañar En la casa Defensa y Justicia Always Ready Esos son los rivales Del Medellín Defensa y Justicia Always Ready Son los rivales Del Medellín Cinco de la tarde Portaleza Nacional De Potosí Internacional De Porto Alegre Real Tomayapo Las ganas que tengo De que haga gol Borré Ay, Dios santo Unión La Calera Universidad Católica No, todos no No, aquí a Borré Muchos no lo quieren Racing Club Es verdad Pero yo sí quiero Yo también lo quiero mucho Racing Club Red Bull Bragantino Independiente de Medellín César Vallejo Partido de las nueve De la noche Y, Chey, cuotas Cuotas, soy de Champions League A ver, muestre Atlético de Madrid Dormund Triunfo del Atlético de Madrid Paga 1.83 El empate 3.70 Y el triunfo del Dormund 4.50 Si usted se voltea Por la platica Pues me está mole al Dormund Vamos con esa Y bueno Y miren el del PSG Barcelona Con Wplay.co Las mejores cuotas Para la Champions League 2.0 local 3.80 empate Con tu PSG Yo me quedo con mi Barcelona 3.65 El FC Barcelona Está pagando muy bien Está pagando muy bien Está pagando muy bien Eso no va a haber más ahí O empate O Barcelona Pero no más O sea, vas a quedar ahí Tuki-tuki, papá Sí Carlos Benavides dice La bella y la bestia Ay, ahí no me entran duro Santiago Perdomo La dama y el vagabundo De ahí no salgo Santiago Perdomo HDJ Fútbol tardeado Ah, esa está buena Desde que sé hasta ahora Está buena Fútbol tardeado David David Dice Duelo deportivo Balance del juego Vea Bueno, pues ya también Empezaron a dar zapatos Yo también voy a leer Los que le dan zapatos José de Isocarrás Le dice que usted Es una lambona No sé con quién Pero que usted es una lambona No sé con quién De más que debe ser No sé Será Barranquillero Un chal junior Que no me quieren Por allá estos días Se dejaron llevar Por cosas que publicaron Entrecomillado Que yo no he dicho No tienen pruebas Y bueno No importa Bueno, pero mire que también Fabio Aguirre dice Que usted es hermosa Y Giovanni Zúñiga dice Cheila, un saludo a mi padre Gentil Zúñiga Que está de cumpleaños Don Gentil Zúñiga Cumpleaños Feliz Nos manda torta Feliz cumpleaños Don Gentil De parte de su hijo Oiga Y no es Que linda Que fea Que no Hablemos de futbolito Vengan De Chará De Profe Reyes De Medallo Si Torijano Si va a ir ahí Donde lo puso Juan Felipe O realmente va a sacar A uno de los defensores Más bien Y por ahí va a partir todo O sea De Champions Díganle flojo a Juan Felipe También con el hecho De haber sido con el PSG Y haber dejado el Barcelona Tirado ahora Porque claro No es el Barcelona Del Dream Team Y todo No es nada Bueno Doña Chey Se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Y por qué el doña Todo el programa Me has dicho doña Es que ese es un deje Que yo tengo Qué pereza Me lo va a quitar Me lo va a quitar Me lo va a quitar Si mucho me dice señorita O el segundo nombre ¿Puedo? Sí ¿De dónde lo sacó su papá? Cheyla es Cheyla Pierina ¿De dónde lo sacó? El Cheyla es alemán Y el Pierina es italiano El Pierina lo sacaron De los créditos De una película Y el Cheyla Lo sacaron De una revista De una reina alemana Que había en ese momento En Ocaña La tradición es así Cheyla Pierina Yo tengo una primita Que se llama Grechi Moriana O sea Yo antes doy gracias ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cómo se llama? Grechi Moriana No, qué pecado La mataron Mi Grechi cumplió años Hace dos días Así que por favor Y mide tres metros Es gigante Es muy lindo Bueno, menos mal creció Porque con ese nombre Uno no crece No, no, no No es bonito Saludos a la prima Pero no es bonito el nombre Mi tía no nos va a volver A ver Juan No, un beso para la tía Pero tía O sea Menos mal no estaba viendo Una película coreana O algo así La mamá La mamá se llama Ariany Bueno, Ariany Un poquito más Un poquito más Pero Feche Feche, ¿cómo es? Grechi Moriana Grechi Grechi Cheyla Muchas gracias Muchas gracias Nos volvemos a conectar mañana Quiero mucho Te encartaste, ¿no? Sí, que encartaste Te encartaste Puede ser el encarte El encarte de Juan Algo así Algo así por ahí está Bueno, a todos Muchas gracias Un abrazo Nos volvemos a ver esta noche Esta noche tardecito Cuando termine el partido Del Deportivo Independiente De Medellín A todos Un abrazo Y ya saben Ay, ojalá Y bueno, ya saben Nombres, nombres, nombres Nombres a mi cuenta La cuenta de Cheyla Aquí los los envió dejando Y hay plática Gracias a Wplay.com Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos